La costa verde, veamos la nota. La costa central del Perú fue sacudida por el movimiento sísmico que liberó energía al nivel de una detonación nuclear a las 16 horas con 34 minutos. Un sismo de 5 estaría liberando aproximadamente la energía equivalente a una bomba atómica como la que explotó en Hiroshima, por ejemplo. El temblor de 5,4 grados de magnitud en la escala de Richter y una intensidad de grado 3,4 en la escala modificada de Mercalli tuvo un epicentro a 64 kilómetros al suroeste de la provincia constitucional del Callao, a una profundidad de 38 kilómetros. El radio de mayor percepción o sacudimiento del sismo fue Callao, Lima Metropolitana, Mala y Chilca, básicamente. Aparentemente la población se ha asustado demasiado por el sacudimiento del suelo, pero no ha pasado más allá de eso, no ha habido daños. En el centro de Lima el sismo generó alarma entre la población, que buscó de inmediato ubicarse en un lugar seguro. La evacuación del Congreso de la República fue siguiendo los protocolos aprendidos en los últimos simulacros. Mientras estas son imágenes captadas por cámaras de seguridad en Miraflores que registraron la dimensión del movimiento. Sabemos de que en la zona sur de Lima y norte de Lima, en algunas zonas de pendiente alta han caído algunas piedras en las pistas, pero más allá de eso no ha habido ningún tipo de daño. Tavera acentuó que nuestro país se encuentra en el denominado cinturón de fuego, que lo hace altamente sísmico. Recordó que un movimiento telúrico de gran magnitud se producirá tarde o temprano. Somos un país de alta simicidad. En algún momento va a ocurrir el evento sísmico. Eso es una regla, eso no va a cambiar. Podrá ser mañana, de acá a 10 años, 50 años, 100 años, pero va a ocurrir. Más allá del susto, el sismo no dejó destrucción ni costos humanos. Tavera concluyó señalando que estar preparada es la medida más inteligente que puede tomar la población.